Bueno señores, lo que está rodando fuertemente es que a ver se va ¿Se va para donde? Que a ver se va, no, se va, que va a ser sustituido el PLD y que está asustado Y que está cambiando, y que está cambiando de actitud ahora Que un hombre que dijo tan solo el fin de semana Que el fin de semana pasado no, que no vamos a liarnos a nadie Y ahora decir que sí, que vamos con alianza Se dice que hay temor, mucho temor en los predios de Abel De sus más cercanos colaboradores Y que, na, como dice en la calle, como dice el pueblo hace mucho tiempo Está cagalitroso, eso es verdad Mario Eso es verdad Melvin No pero que yo no he visto eso, donde fue el que dijo que sí, que va a liarnos Yo no he visto eso No, yo estoy hablando de rumores Yo estoy hablando de rumores No, 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 él dijo, creo que fue en esto no es radio Él dijo, esto no es oficial, esto tiene que ir Esto tiene que ir al partido Pero si ellos quieren alianza Entonces, en febrero, el que consiga más alcaldes Que sea el candidato Y que coja más votos No, dijo, que consiga más votos Bueno, más votos Sí, claro Y que sea el candidato Mira, él dijo que no es oficial porque quien dirige el tema de alianza es el comité político Pero eso es falso Entonces, ¿cómo es falso? Según los estatutos del propio PLD Es el candidato que tiene todo el aval para hacer las alianzas que considera pertinente Y el candidato de tú, Abel Abel ¿Y qué él dijo, Abel? Que eso era del, que tenía que ir al comité Pues ya, no es falso entonces No, no te quiere decir que sea falso Pero si no es falso por el hecho de que él sí pudiera establecer la alianza si él lo desea Obviamente, pero a él le acaba de decir él que eso lo va a decir el comité político Claro Lo va a consultar, lo va a consultar No, consultar no Es una decisión del comité político Él podría someter esa propuesta No, no, no Y ellos dicen, no, eso va o no va No, escúchame, tú tienes que contextualizarme Eso me acuerda a mí Oye, yo no te he dicho, no te he afirmando Él podría, estoy preguntando Sí, pero yo estoy diciendo, eso me acuerda a mí Lo, cuando cuestionaron a Balaguer Con el tema del control de su partido, el partido reformista Y decía, Balaguer Y es verdad que usted es tan autoritario Que en el partido suyo hay que hacer lo que usted diga Eso no es verdad Yo hago lo que diga el partido Y cuando le pregunto a qué partido ¿Qué dice el partido? Nosotros hacemos lo que diga Balaguer El partido tiene razón Si él era un experto Entonces, no, que eso es contexto Estorcía los conceptos Los estatutos dicen que el candidato presidencial Por ser candidato Se le da la potestad De que dirija las alianzas Entonces, el candidato le pregunta ¿Usted qué diría las alianzas? No, el comité político Entonces, ya él decidió Que el comité político Decide las alianzas Él delegó Evidentemente Y lo dijo ahí Inclusive cuando arranca Dice, esto no es oficial Ahora, yo le propondría a Loa Siguiente Y ahí le suelta el reto a Luis Fernández Pero si ustedes están Tan preocupados por la alianza Que lo están Sí, yo creo que sí Porque Ustedes empezaron diciendo Que no Mira cómo está Hablando de alianzas No, él está contestando El tema de alianzas Pero quien está hablando de alianzas Por ejemplo Ha sido la Fuerza del Pueblo Porque yo vi Por ejemplo Yo vi A Jiménez El ex procurador Que habla de la Fuerza del Pueblo Sí Del presidente Diciendo Del presidente Fernández Diciendo Que es el único Que no cobra No, no Diciendo Que ya la Fuerza del Pueblo Hice una comisión Para tratar las alianzas Que han habido acercamientos Con el PLD Para tratar las alianzas Lo dijo también Maldonado O sea Lo han dicho Varios dirigentes De la Fuerza del Pueblo Cuando se le preguntaba Al PLD El PLD siempre respondía Que la alianza con el pueblo La alianza con el pueblo No con la Fuerza del Pueblo Y Abel Martínez Producto de la renuncia De Francisco y tal Como le han insistido en eso ¿Qué usted dice la alianza? ¿Qué usted dice la alianza? Le dice Bueno Esto no es oficial Pero yo tengo Si usted quiere una alianza ahora Yo propongo Una propuesta de él Vamos a firmar ahora A la Fuerza del Pueblo El que obtenga más votos En las de febrero Las municipales Encabeza la alianza presidencial Y se la dejó Cuando le preguntan A Leonel ¿Qué dijo Leonel? Que no está pensando en eso Que llovió para arriba Que está más alto Le sacó el cuerpo Porque él no va a aceptar Él no va a aceptar Conscientemente Yo sí comparto contigo El hecho de que Yo estoy 100% seguro Que es desde la Fuerza del Pueblo Que están buscando la alianza Yo comparto eso contigo Yo creo que sí Independientemente De que las encuestas Que una encuesta Ahora no debe ser referente Porque ese es un retrato Del momento Y solamente Son instrumentos De propaganda política Para mí Las verdaderas encuestas Comenzarán a salir Cuando falte un mes Entonces la más cercana Porque para mí La encuesta más real Que tú puedes tener Es el resultado De las últimas elecciones Exacto Pero las que te van a ir proyectando O sea 52, 38 y 6 Y 8 Una proyección de hoy No necesariamente Se va a aparecer A una proyección De aquí a 6 meses No necesariamente Pueden pasar muchas cosas Puede que un candidato Se caiga Puede que un candidato De un JIP Y suba Entonces yo creo No pero escúchame Lo que pasa es que Esa es fotografía De momento de las encuestas La gente debe entender Que son Para trabajos electorales Del momento Son fotografías Cuando tú Trabajas la política De manera estratégica Tú tienes que ver Más allá De unos números fríos Y ver Las estructuras La capacidad De movilización La capacidad De presentar candidaturas Y la capacidad De gerenciar Electoralmente Los simpatizantes Tú no haces nada Con un millón de gente Que quieran votar por ti Y tú tengas la forma De llevarlos a votar Exacto Porque porque está lloviendo Porque duele la cabeza Porque se quedan durmiendo No van y votan Entonces El partido número uno Que tiene La más capacidad De gerenciar eso Es el PLD Indudablemente Tuve 20 años en el poder Y ahora Y el PRM Otro la PRD Que está en el poder Y que ahora está en el poder Fíjense Fíjense Como Casi la mitad De los legisladores Que tiene la fuerza del pueblo Por ejemplo Se lo puso Fue el PRM En el acuerdo Que tuvo el PRM Y la fuerza del pueblo Para las elecciones Que de ese acuerdo Para mí el gran ganador Fue la fuerza del pueblo No claro Igual que la ley de San Rosado No tenía nada No tenía nada Recuerda Leónel sale del PLD Del PLD Donde acababa de sacar Casi un millón de votos A la interna Y su mejor mujer Dice bueno Yo saco un millón de votos Aquí Tengo un millón de gente Él creyó Que ese millón de gente Se iba a ir para donde él vaya Subestimó El poder de las estructuras Sale con Con un millón de votos Del PLD Y termina en una elección De presidenciales Con menos de 300 mil votos ¿Qué quiero decir eso? Que Leónel Fernández Habiendo sido presidente Tres veces De la República Dominicana Con toda su superestructura Con todo su legado Con toda su figura Con todos los empresarios atrás Y los nuevos ricos Que él hizo en su gobierno detrás No pudo articular Una tercera parte Del apoyo que tuvo Dentro del PLD Para que tú veas El poder de las estructuras De los partidos El PRM Y el PLD Tienen Un voto fuerte Fidedigno De sus partidos Que no importa Quien sea el candidato Van a votar Sobre el 30% cada uno Un poquito más Un poquito menos Pero tú no crees Que los PLD Quieren el poder Quieren llegar al poder Más allá de eso De los fidedignos Y que van En algún momento dado Dicen Dicen No es que Con Leónel Que no vamos Si Leónel garantiza el poder Vamos para allá ¿Tú no crees eso? No, no, no No, no Yo creo que la división Es en la cúpula La base se va a poner De acuerdo Independiente ¿Tú estás de acuerdo Con lo que yo estoy diciendo? Claro Abajo se van a poner De acuerdo Claro, perdón ¿Se van a ir para fuerza Por lo que tú dices? No, no Se van a ir En el candidato Que ellos entiendan Que tiene más posibilidad Danilo Se coló un audio Donde Danilo dijo Que el 35% De los PLDistas Votarán por Leónel Plantea votarse Por Leónel Fernández ¿Tú escuchaste el audio? Sí, yo lo escuché Oye que fue lo que él dijo No, no Oye que fue lo que él dijo Porque ustedes tienen que Escuchar bien el audio Completo Danilo empezó Haciendo la comparación Y dijo Por ejemplo Y puso de ejemplo Antes de decir Eso que tú dices Juan Bosch Cuando sale del PRD Y funda el PLD Tardó 15 años 15 años En que el pueblo dominicano Dejara de asociarlo Con el PRD Abel tiene 6 meses Siendo candidato Del PRD Es normal Y mucho avanzado De que un 35% De la estructura interna Todavía no lo identifique Como candidato Por eso ustedes ven En las encuestas Que aunque el PRD Saca tal cantidad Hay un 35% Que elige A Leónel Fernández ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir ahí En ese contexto De la ley de Medina? Ese 35% Que elige Leónel Fernández No es que prefiere A Leónel Fernández Como candidato del PLD Es que prefiere A Leónel Entendiendo Que Leónel Está dentro del PLD O sea Que no Todavía no conceptualizan Que Leónel No es parte del PLD ¿Qué quiere decir eso? Que así como se vio Eso no es bueno Para el candidato Eso es malísimo Para el candidato Ni para el partido Por consiguiente Pero tampoco quiere decir Que automáticamente Leónel tiene ese 35% Dentro del PLD Porque si no Se hubiesen ido Con la fuerza del pueblo Y no se fueron En la fuerza del pueblo Sacó un 8% Cuando Gonzalo Trabajó su PLD Sacó su porcentaje Ellos no se iban a ir Porque estaban en el poder Pero ya lo perdieron Ya no es lo mismo No es igual Mario ¿Y se van a ir Para la fuerza del pueblo En vez de irse para el PRD? No, yo creo ¿Por qué los PRD No se fueron Para el PLD Entonces? No, no, no No es que no tiene sentido Mario Tiene todo el sentido Óyeme Leónel Fernández Se echó toda su vida En el PLD Por eso Y la fuerza del pueblo Aunque Si es cierto No tiene estructura Pero de lo que se está alimentando De lo que se está alimentando Es lógicamente Del PLD Y obviamente Pero Y vamos a hablar claro O sea Ellos Están en una guerra ahí Que yo entiendo Que mediática Que de estrategia Hay vaina Pero se necesitan Para las municipales Se necesitan Para las municipales Porque las municipales Son las que dan La real percepción Y tú sabes Como el dominicano El dominicano Pero analiza lo siguiente Que es lo que yo quiero Que ustedes entiendan Hay que tratar De ser objetivos En visualizar Las elecciones municipales ¿Por qué? Fíjense Que en la alianza Fuerza del pueblo Perren Por ejemplo El gran beneficiario Fue la fuerza del pueblo Sí, sí No tenía nada Y ganó Porque el PRM Tuvo que regalarle A la fuerza del pueblo Por ejemplo La senaduría de San Cristóbal Sí, sí Tuvo que regalarle Tuvo que regalarle A la fuerza del pueblo A la senaduría Del hermano Mirabal Pero Pablo Sí, tuvo que cederle Porque al final Se cumplió el objetivo Perdió el PL Sí, correcto Cederle Porque después Fue el pueblo Fue el negocio Fue el negocio Pero yo no estoy diciendo Que no fue un negocio Leónel le dijo Soterradamente Mira Yo te voy a hacer ganar Correcto Necesitamos esto Bueno, mira Incluso Cuando Luis Ya va a decir Que enfermo de COVID Cuando Luis Estaba enfermo de COVID Que salió Leónel Acaba con Gonzalo Yo no te acuerdas La frase aquella Que dice Yo no recuerdo El metal de la voz De ese compañero En todo el tiempo Que tuvimos Eso fue dándole Cajeta a Gonzalo Lo que te digo es Tú tienes que ser Analítico Y objetivo El PRM No está en el poder Y Luis va para la reelección Y Luis Sabe Que estando fuera del poder Por ejemplo Ponte un ejemplo De los 16 mil votos Que sacó Frank En San Cristóbal El PRM Le puso 14 mil Desde la oposición Que quiere decir Que esa senoduría En el PRM Se le va a dar ahora Luis A la fuerza del pueblo Va a poner un PRM Y está Claro Así en el Manamira Y creo que Franklin Dijo como No van Con lo que no va No, ninguno va Yo no voy Porque él sabe Él sabe Entonces analízalo Oye Si ninguno de los senadores Actuales De la fuerza del pueblo Que ninguno ganaron En la boleta de la fuerza del pueblo Si no O sea Se inscribieron dos Pero fueron con los votos del PRM Una parte Y otra parte Con los votos En el PLD Si esos que están ahí Leónel tiene un 33 35 Lo lógico Es no que aspiraran al senador Para asegurar Esa militancia Que está ávida ahí Por Leónel Fernández ¿Por qué no aspiran? Yo creo que no han aspirado Porque no han rubricado No, no, no ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Con la fuerza del pueblo Con la PLD Con la fuerza del pueblo Con la fuerza del pueblo Que no han rubricado ese acuerdo Con el PLD La fuerza del pueblo Ok Entonces Pero el PLD Ok, entonces ¿Con quién fue? El PLD fue aliado con la fuerza del pueblo Te voy a dar la razón Mario El PLD fue aliado con la fuerza del pueblo En la sesión de pasada No La fuerza del pueblo No fue aliada con el PRM Te voy a dar la razón Entonces Ya el PLD Ya el PLD En su peor momento No fue aliado con Leónel Y sacó lo que sacó Ok Entonces Quien está buscando Quien necesita la alianza Real Es la fuerza del pueblo Real Y te voy a decir Yo sé Porque no tienen estructura Y yo lo entiendo Mira Cuando hablamos del PRM Y hablamos del PLD Estamos hablando de dos partidos Cuando hablamos De la fuerza del pueblo Estamos hablando De una maquinaria electoral Que se hizo partido Por ende Ellos no tienen estructura Para ellos poder llevar Candidatos importantes A la senaduría A las diputaciones A la alcaldía Yo te lo estoy diciendo ¿Pero quién? ¿Qué partido es ese que tú tienes? ¿Una maquinaria electoral? Es una maquinaria No es un partido La fuerza del pueblo Es una maquinaria Es el equipo de Lionel Tampoco una maquinaria Es el equipo de Lionel Es un Es el equipo de Lionel Es un feudo No es un feudo Es un feudo Que tiene a dos activos Con potencial El papá El papá Y a Simba Y a Simba Eso no es un partido Eso es lo que tiene Si hubiera sido un partido Es lo que dice Mario Esos senadores Hoy se hubiesen tirado Porque tienen estructura Para defender esos votos Son maquinaria electoral Para promover la figura De Lionel Yo lo que creo Es que ambos se necesitan Y eso Y esa propuesta De Abel Lo que hace Es como mira Te voy a tirar ahí Un reto Eso es un Es una propuesta Ahí Mira vamos a hacer esto Es más Es más Tú sabes cuál es el verdadero Tranque a la alianza A dónde van a ir los votos ¿Cómo así? Si los votos van a la A la casilla del PLD O van a la casilla De la fuerza del pueblo Es que van al partido Que está adelante Y el que está adelante del PLD No Por eso que Lionel Pero si yo soy Danilo ¿Tú quieres ser candidato Lionel? Ok Es Abel ¿Cómo Danilo? Abel Danilo es el que manda Pero que candidato es Abel Sí Pero que Abel Tiene una candidatura legal Que no está respaldada Por ninguna ley En este país La candidatura de Abel Pero ninguno de los tres ¿Por qué afirmamos Que el candidato es Luis? Porque no tienen trabas Y ellos sí pueden ¿Y cuál es la traba Que tiene Abel? Que cualquiera en el PLD Puede decir Que yo quiero una convención Y en el PRM también Pero en el PRM La van a hacer Pero sabemos que Las posibilidades De los adversarios De Luis Mínima Y los adversarios De Leonel Fernández Son inexistentes Los adversarios De Leonel Son inexistentes En el PRM En la fuerza del pueblo En la fuerza del pueblo De Leonel No tiene adversarios Y los adversarios Que tiene Luis En el PRM ¿Y cuál es el adversario De Abel en el PLD? Cualquiera puede ser Pero damos un espero Que tú Puede ser Margarita Puede ser Pero que ella compitió Y perdió No es Ella no es Compitió en un proceso Que no está avalado Por ninguna ley En este país Pero ¿Y en cuál Compitió Leonel y Luis? No han competido Pero Esto es lo que tú dices Porque tú te lloras Vamos a hablar claro Ninguno está Legitimado Por la Junta Ninguno lo trae Ahora Lo que se sabe Es cuáles son los candidatos De cada partido Permiso Permiso Mario Dime El PRM Va a ser una convención ¿Quién es el candidato del PRM? Van a competir El ingeniero Ramón ¿Quién es el candidato presidencial Del PRM? Va a competir Luis Y va a competir Guido Apoyando el Luis Ah bueno tú Lo que te quieren decir Mario Lo que te quieren decir Mario Es que Danilo Vino de allá Virao A parar esa rebelión En la granja Claro Y le dijo a Bel Te voy a sacar los bien La alfombra Si no hace lo que yo te digo Eso fue lo que pasó Y se calmó Y se calmó a Bel Esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Melvin Sena Gracias Melvin Sena Por estar con nosotros Y tu Y tu página ¿Cómo se llama? Hackeando el sistema Hackeando el sistema Punto net Así que Visiten Que ese es uno De los pocos medios Escritos Que sobreviven Y es de culto Así que recuerden Suscribirse Darle like Aquí al canal Compartir Y todas esas cosas Y es de culto Y es de culto